La Biblioteca Nacional de Maestros Vamos a ver que va a trabajar también con algo del fondo nuevo Bueno, agradecerles, decirles que la biblioteca es una biblioteca pública Que está abierta a toda la comunidad Así que esperamos verlos en otras oportunidades En otros de los ciclos que tenemos Que es el de Corcheas en su tinta Donde hacemos un cruce de literatura y de música Y dibujando letras donde los dibujantes vienen Y nos cuentan cómo interpretar la literatura del dibujo Hoy es un placer en esta tarde de primavera Recibir al doctor Guillermo Jaim Bencheverry Quien va a trabajar a Bergamo Hussey El arquitecto del sistema científico argentino Un personaje que nos va a tomar Lo va a abordar desde diferentes lugares Con el trabajo del fondo que posee la misma biblioteca Y nos va a invitar a conocer justamente a uno de los arquitectos Me gustaba con la palabra arquitecto Que él había marcado en su título Este tema de la construcción De la construcción de los sistemas En este caso va a ser la de un sistema de investigadores En la República Argentina Decir el currículum del doctor Jaim Bencheverry Ya no tiene sentido porque todo el mundo lo conoce Es un hombre público ya de la sociedad argentina Con lo cual está de más lo que yo pueda decirles Pero sí adelantarles que está haciendo Una gran incursión en todo el tema de los estudios biográficos Y que nos está sorprendiendo Desde el abordaje de estos estudios biográficos Y que seguramente un sarmiento Puede ser que aparezca pronto para sorprendernos Así que simplemente lo dejamos al doctor Jaim Bencheverry Y somos todos y dos Muy bien Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Es un gusto estar aquí con ustedes Hace dos años me propusieron escribir un libro Sobre los premios Nobel de Ciencia Argentinos Como ustedes saben son tres De Usai, Elbar y Milst Además tenemos otros dos premios Nobel de la Paz Saavedra Lamas y Pérez Esquivel Y yo en principio me negué porque el tema era muy conocido Pero después pensé que podía darle alguna visión nueva Y se me ocurrió plantear el tema bajo la forma de entrevistas Es decir, hacer las entrevistas a estas tres figuras A los cuales conocí, por supuesto, a los tres Y uno ya tiene la suficiente para conocerlos Obviamente muy superficialmente Y entonces lo que hice fue precisamente eso Tomar sus escritos, las entrevistas periodísticas En fin, todo lo que había sobre los personajes Hay muchos libros también escritos sobre ellos Y utilizar sus respuestas o sus trabajos Como respuestas a las preguntas que yo les formulaba Las entrevistas nunca existieron Pero lo que dicen no han dicho De modo que esa fue la estrategia que utilicé Ahora acabo de volver de Asunción Donde vengo de entrevistar a Sarmiento Así que hice una cosa similar con Sarmiento Estuve allí en junio de 1888 Conseguí de alguna manera especial No me pregunten cómo, pero bueno Estuve allá y estuvo muy interesante la conversación Eso se conocerá para fines de este año Lo que dijo La respuesta que me dio fue solo sobre educación Hablamos sobre el tema de educación Que era fundamentalmente lo que a mí me interesaba Lo encontré grande, estaba un poco sordo Pero en fin, salimos adelante y lo superé Entonces cuando me propusieron esta charla aquí Me elegí hablar sobre Usai De comentar, se dio unos comentarios sobre Usai Que me parece que es una figura muy interesante No solo por su aspecto científico Sino como modelo Como modelo de construcción personal Y como modelo de construcción institucional Lo que ha hecho después Usai De tener un impacto muy grande En la estructuración de la ciencia Por eso le puse ese título El arquitecto del sistema científico argentino Uno de los primeros temas que le planteé Fue una distinción que hace uno de sus discípulos Alberto Takini Que también fue profesor de fisiología Muy conocido O discípulo de él Y él dice, Takini dice que Él encuentra en su trayectoria Luego de su incorporación Dice como profesor de fisiología En la facultad de medicina Dos grandes etapas, dice Takini Que va del acceso a la cátedra en 1919 Hasta su separación de la cátedra en 1943 Y después un interreno Con momentos difíciles Un momento en el que consiguió el premio Nobel Y después, a partir del 47 Que fue la fecha del premio Nobel Y se mantuvo durante el resto de su vida Y dice Takini En ambas Usai sirvió a la medicina argentina En forma destacada En la primera por su gravitación directa Como docente e investigador En la segunda liderando la promoción científica En particular la del área biomédica Y le pregunto ¿Y a usted le parece que esta es una buena descripción de su vida? Y me dice Bueno, yo lo conocí en el año 69 En el año 71 Lo conocí en el 69 Cuando me iba a ir a trabajar en Europa Mi profesor Eduardo de Robertis Hizo algo que parece que se estilaba en esa época Me llegó a saludarlo Yo no lo conocía Me llegó al Conicet Y ahí nos recibió Usai Fue la primera vez que yo lo vi Bueno, me llevó yo a un joven que partía Entonces Usai El de Robertis le explica Que no me iba a ir Entonces Usai me dice ¿Dónde dice que va a ir el jovencito? Y entonces Digo, voy a Suiza doctor Entonces lo mirando a la de Robertis Dice No se preocupe Eduardo Este joven vuelve Porque Suiza es muy aburrido Así que esa fue mi introducción a Usai Esa fue la única vez que lo vi Y ahí le pedí a hacer la entrevista Y esto es el resultado Entonces ahí le pregunté eso Y me dice Bueno, es muy difícil distinguir etapas en la propia vida Ya que uno la experimenta como un continuo Las preocupaciones y los intereses son siempre los mismos Pero es lógico que quien analiza Las manifestaciones objetivas de una vida Identifique periodos definidos Por el predominio de uno u otro interés Puedo, si usted quiere, encarar la conversación en base a ese esquema Pero de todos modos Es preciso notar que faltan en él los años iniciales Hasta llegar a 1919 Y en esos años sucedieron muchas cosas Porque como en todas las vidas Esas experiencias tempranas Son las que determinan el futuro La mía no fue una excepción Y bueno, y ahí comenzamos a hablar de sus años iniciales Él resumió su vida en un homenaje que se le hizo cuando cumplió 80 años Y dijo lo siguiente Farmacéutico a los 17 años Médico a los 24 Profesor universitario a los 23 Y ahí un poco está resumida esa trayectoria El padre era francés Había nacido en Bayona Y la madre también era vasco-francesa Y los padres El padre vino a la Argentina Se casó con la madre En el año 1879 Y luego se fueron los dos a Francia Volvieron a Francia Porque mi padre tenía unos problemas en el título En su título de educación media Y ahí terminó en Francia En Bordeaux Completó su estudio de derecho en 1885 Y ahí diseñaba literatura española El padre hablaba español muy bien Y se dedicó a eso Y ahí precisamente por esa razón Se vinculó con los consulados argentinos y uruguayos Y le ofrecieron un cargo de juez en Buenos Aires Y cuando estaba a punto de decidirse en 1886 Conoció a Nicolás Avellaneda Que él lo entusiasmó para que se viniera a Buenos Aires Y bueno, y así emprendieron este viaje Avellaneda murió antes de que llegara acá Pero acá cuando llegó revalido el título Se asoció con otro abogado Un doctor Molina Que fue el padrino de USAID después De Bernardo Y ahí, al año siguiente del regreso Ahí nació USAID en 1887 En una casa en la calle Valcarce A media cuadra de Plaza de Mayo Fue bautizada en la iglesia de San Ignacio Estuvo en ese barrio Y tuvo muchos hijos Padres, digamos, muchos hermanos La primera hija había nacido en Buenos Aires Cuando vino el padre acá Después cuando volvió a Francia Ahí nacieron otros dos Emilio y Fernando Y a él, que nació en el 87 Le siguieron María Amelia del 89 Raúl del 91 Hermelina del 93 Y Cecilia del 94 Eran ocho hermanos Bueno, en la casa hablaban francés Pero bueno, él obviamente empezó a hablar español Y dice, o sea, mi padre fue un hombre muy ilustrado Y muy inclinado a las letras Las dos hermanos mayores y la hermana Fueron a estudiar a Francia Y él aprendí, dice Yo aprendí a leer a los cinco años Iba a una escuela privada Pero la verdadera maestra de primeras letras Fue la niñera del hermano mayor Porque le leía en voz alta Y él se empezó a interesar Y así de escucharla tanto Y seguir con el índice el texto Comenzó a leer de corrido Como era muy caro en esa época Una familia de clase media Con escasos recursos Estos padres decidieron que él se quedara a estudiar En la calle Argentina Inicialmente fue a escuelas particulares Pero luego dice Asistí a una escuela primaria del Estado Que terminó a los nueve años A los nueve años terminó el colegio primario Dice, la escuela me fascinó Reconozco que mi avance en la primaria fue rápido Ingresé, después que le tomaron un examen Ingresó directamente al tercer grado Al mes lo trasladaron al cuarto De inmediato al quinto y al sexto A los nueve años habían terminado el primario Y antes que terminara el primer año Ya fue, antes de terminar Fue aceptado como oyente de primer año en la secundaria Bueno, para esta meteónica carrera Dice, me ayudaron mucho mi buena memoria Mi rapidez y mi constancia Los profesores me elogiaban Y le dijeron a mi padre Que me autorizara a rendir los exámenes finales como libre El padre dijo Es muy chico, recién tiene nueve años Pero se presentó Sacó cuatro, diez y un nueve Y a los trece era bachiller del Colegio Nacional Vale decir que en cuatro años Rindió como libre Y era bachiller del Colegio Nacional El padre era profesor de Buenos Aires No del Colegio Central Y ahí recuerdo Dice haber tenido compañeros mucho mayores que yo Cuando terminé la escuela secundaria 1900 Terminé la escuela secundaria en el año 1900 En su casa se planteó el dilema ¿Qué iba a hacer? Tenía trece años En la escuela secundaria Mi padre quería que me dedicara a los negocios Porque no tenía los recursos para asegurar Que me prosiguiera mi educación Recuerdo, dice que el día que rendí El último examen del bachillerato Pasé por el estudio de mi padre Como lo hacía todos los días Y esta vez me hizo sentar Y me habló como a un hombre Mirá Bernardo Yo creo que te convendría dedicarte a los negocios Es el futuro, la prosperidad Pero yo tenía una meta Y a cualquier precio iba a cumplirla Papá, mis demás hermanos Tienen más disposición para esa carrera Te pido la veña para orientarme por mi cuenta Estoy dispuesto a trabajar para costearme los estudios Me miró un rato, pensativo Y después asintió con la cabeza Y ahí manifesté mi interés por estudiar medicina Pero como era menor de 18 años Que era la edad requerida para ingresar a la facultad A la carrera de medicina Finalmente me decidí por la escuela de farmacia En la misma facultad de ciencias médicas Donde no había esa limitación de edad Además me gustaba mucho la química Y recuerdo que otros tres compañeros de escuela También ingresaron para estudiar farmacia Y ahí comencé a trabajar Mi padre me ayudó a conseguir trabajo En el hospital francés como auxiliar de farmacia Donde recibía 10 pesos de sueldo casi comida Mi madre le pidió a mi madrina Que era la hermana de una tía de él Dorotea que pidió en Francia un préstamo Para pagar los aranceles de inscripción en la facultad Pasamos unos meses de angustia Porque el giro demoraba en llegar Pero finalmente pude rendir sin problema Los exámenes de fin de año Tiempo después cuando reunía el dinero Quiso devolvérselo a la tía Pero la tía dijo que lo considerara como un regalo Por su brillante desempeño Atravesamos una difícil situación económica Yo iba caminando desde mi casa en la calle Almagro Hasta el hospital francés Y luego al hospital de clínicas Almagro una larga calle Sin adoquines Flanqueada por molera Yo era un chico como todos Pero leía mucho, decoraba libros Se debía también a una natural tendencia A la reflexión, a razonar con lógica Después de un tiempo obtuve por concurso Un puesto de practicante de farmacia En un hospital de clínicas Ahí cobraba 50 pesos y le quedaba más cerca de la casa Y tuvo acceso a los laboratorios de fisiología En los tres años de práctica diaria En la carrera de farmacia Aprendí muchas cosas útiles Recibí ejemplos Y me entusiasmé con las hermosas clases prácticas Que nos daba el profesor Domínguez Nunca tuve dificultad en aprobar mis exámenes Siempre en diciembre En el primer programa Me ha ayudado una memoria más bien feliz Dice que tenía una memoria prodigiosa Y una muy buena contracción al estudio Leía mucho fuera de los programas Y textos especiales Y hasta llegué a adquirir Una excesiva reputación de químico Tuve grandes profesores En la escuela de farmacia Igual que un recuerdo muy especial De Pedro Arata Donde rendí con un examen final De química biológica Que era muy bien impresionante Y cada vez que nos cruzábamos Me saludaba con mucho afecto Recibí mi título de farmacéutico El 7 de noviembre de 1904 A los 17 años Con las mejores calificaciones del curso Y ya con los 18 años cumplidos Logré concretar mi propósito Que era inscribirme en la carrera de medicina A ver si finalmente Pero un año Y se inscribió en la carrera de medicina Que era lo que él quería Y de tanto ya sabía El Fibio de farmacéutico Bueno, dice que durante esos años Fui un alumno muy contestatario Fui suspendido varias veces Se le prohibió rendir examen Junto con otros compañeros Denunciamos el desprestigio De la doctoría científica y moral De la academia de medicina Que en esa época Estaba a cargo de la facultad En el manifiesto famoso Que firmó el 7 de marzo de 1906 Que se llama Exposición de cargo Contra la academia de la facultad de medicina Que suscribió con otros 700 alumnos Y ahí, bueno Eso le trajo grandes problemas Porque nos acusaron de motivaciones políticas Y el conflicto se superó Cuando la facultad se separó De la academia Y tuvo un consejo directivo Elegido por los profesores En 1907 Mientras estaba estudiando Ahí leyó un libro Que fue el que tuvo influencia En su carrera El que le marcó su camino Que es la introducción A la lectura de la medicina experimentada De Claude Bernard Que es el que lo influyó Y ahí uno dudó Que tenía que ser fisiólogo Había profundizado mucho Sus conocimientos en química Histología Y anatomía patológica Y en esa época pensaba Y dice Lo sostengo todavía Que el progreso de un país Depende de la investigación básica Y aplicada Cuando estudiaba una materia Solía preguntarme ¿En qué punto no ha sido aclarado Convincentemente? ¿En dónde se puede perfeccionar El conocimiento? Hace una lista De las investigaciones posibles Que podría realizar algún día Quedaron algunos temas Como la innervación simpática En los órganos abdominales Y después de las funciones Del hipófisis Finalmente decidí por esto uno De esa época De ese recuerdo con nostalgia Mi participación En el equipo de rugby De la facultad Con el que entrenaba De manera muy disciplinada Y del que fui capitán Me gustaba mucho el deporte Fui campeón de carreras Hasta de 800 metros Fui remero Y jugué mucho al fútbol Allí distintos profesores Tuvieron influencia En su formación Pero lo interesante Que en ese En un momento determinado Ese profesor Arata Que había sido Profesor de la carrera de farmacia Está organizando La facultad De agronomía veterinaria Y ahí entonces Impresionado Por este joven Lo llama Sabiendo su interés En la fisiología Que está estudiando medicina Que había avanzado ya En la carrera de medicina Lo llama Para que fuera Profesor de la facultad De veterinaria Y él primero se resistió Me parece que es muy joven Y bueno Finalmente lo convenció Arata Y fue profesor En la primera clase No fue nadie Dice había muy poca gente Dice que era un fracaso Fue muy deprimido La segunda clase Estaba al aula llena Parece que En ese momento Los alumnos Mandaban compañeros A escuchar la clase Si les parecía buena Que aprobaban la clase Después iban todos Así que Estuvo mucho éxito Estuvo muchos años Con profesores veterinarios Y ahí inició Sus investigaciones Fundamentalmente En los perros Porque es lo que le permitía Acceder a ese material En un ambiente Ambientes Que se podía hacer eso ¿Cómo orientó su actividad Después de graduarse de médico? Le pregunté Y dice lo siguiente Desde mi graduación En 1911 Trabajé como médico clínico En el hospital Alvear Donde fui jefe De la sala 12 Desde 1913 Hasta 1917 Cuando renuncié No nos olvidemos Que él se recibió De médico en 1911 Ya a los 6 años Era jefe A los 2 años De haberse recibido Fue la jefe De una sala de clínica Fue en esos años Que observando Un paciente acromegálico Es decir Que tiene problemas En el desarrollo físico Advertí que la terapia Con extracto de hipófisis Podría ser factible En los síndromes De insuficiencia glandular Ya estaba interesado En el tema de la hipófisis Que fue La función de la hipófisis Que fue lo que desarrolló Lo que le valió El reconocimiento Hizo su tesis doctoral Allí Y ahí Claro Había una cierta resistencia A la realización De la investigación Científica Y en el prólogo En mi tesis doctoral Intenté sostener Una opinión contraria A la de su profesor Que era Piñero Este Y Le decía Que él quería Pero no basta Ni la voluntad No basta la voluntad Sino que falta Hay falta de ayuda No hay sueldo No hay aprecio público Es imposible Que nadie se consagrase A la fisiología Dejando la perspectiva De un éxito Profesional Como médico En el prólogo De su tesis Dice Intenté sostener Una operación Con una opinión contraria Ya que señalé Que había llegado La hora De variar el hábito Explicable hasta hace poco De limitar La actividad personal A repetir Hechos conocidos Por lo que orienté Mis esfuerzos Hacia la investigación Original Que por modesta Que sea Estimula Y enseña Infinitamente más Y fundamenta La base De una verdadera Ciencia nacional Va a decir Ya en ese momento Para completar su tesis Ya tenía esa visión De la importancia Que tenía La necesidad Que había en el país De la realización De investigación científica Porque precisamente Le decía Fundamenta La base De una verdadera Ciencia nacional Cuando estudiaba En el 1910 Hacía muchas cosas Todavía no me había recibido Pero cuando se estudió En el 11 En el 10 Dividía su tiempo Entre las tareas De estudiantes De medicina Practicante En un hospital alvear Jefe de laboratorio Y profesor interino Me levantaba Todos los días A las 5 y media De la mañana Al año siguiente Completó Y presentó La tesis Que acabamos De mencionar Que se llamaba Estudios sobre la acción De los extractos hipofisarios Ensayos sobre la fisiología Del óvulo Posterior del hipófisis Y le dieron un premio En el premio En la Facultad de Ciencias Médicas A los 23 años Ya había concluido Su educación formal En 1912 La Facultad de Agronomía Convocó Un concurso de títulos Para el cenar Profesor titular Se presentó Y fue elegido Entre el 33 candidatos Así que ahí se formalizó Su cargo De profesor titular De fisiología En la Facultad De agronomía Veterinaria En ese momento Estaban unidos También en ese momento También comenzó a trabajar En el Instituto Bacteriológico En el Instituto Malbran Que fue fundado En 1911 Para la producción De sueros Vacunas Y medicamentos De origen bacteriano Él trabajó allí Él firma El acta Entre los que Testimonian De la apertura Porque lo había convocado Un científico austríaco Rudolf Claus Que fue el primer director Del Instituto Malbran Que era profesor De Bacteriología En la Universidad de Viena Que lo trajeron En 1912 Para hacer ese trabajo Y ya lo conoció Y lo convocó Él Porque lo conocía Por su trabajo Ya había publicado Lo suficiente Como para hacer Conocimiento en el exterior Cuando llegó Este profesor La Universidad de Viena Lo llamó Para que colaborara Con él Bueno Allí Trabajó unos años Y allí El Instituto Bacteriológico Claro También influyó De otra manera En la vida Porque ahí Conoció a quien iba A ser su mujer María Angélica Catán Que era jefe De la sección Sueros Que proveía De las ponzoñas De serpiente Para Él le proveía Las ponzoñas De serpiente Para elaborar La textil doctorada Sobre toxinas Antitoxina Que dirigía El profesor Sorodelli Que está Estos los famosos Científicos Que trabajaba También En ese momento Con él Un día Llegó al instituto Para pedirme Una muestra De ponzoña De serpiente Nos miramos Y ahí comenzó Todo Esta es una Demostración Más Dice Usay Que desde Adán y Eva El hombre Y la mujer No pueden trabajar Impunemente Con serpientes ¿Cómo hacían Para multiplicarse En tantas cosas En todos esos ámbitos? En 1917 Ya fue evidente Que la investigación En la producción En el instituto bacteriológico La docencia En la investigación En la facultad De agronomía Veterinaria En la escuela De medicina También trabajaba En la fisiología En la escuela En la facultad De medicina Y el ejercicio En la clínica médica En el hospital Albiario En su consultorio privado Tenía un consultorio privado En la calle Córdoba Al 2300 Resultaban tareas Incompatibles Lo primero que abandoné Fue el ejercicio privado De la medicina Y ahí en ese momento Se provocó una situación Que lo obligó A tomar una decisión Porque el profesor titular De fisiología De la escuela De medicina Y era profesor también Curiosamente De psicología Experimental En la facultad Filosofía y Letras Se murió En el año 1919 Y ahí claro Fue un momento complejo Era el primer año Después de la reforma Universitaria En fin Gran conmoción Y ahí se hizo Un llamado A concurso Para la cátedra Titular De la cátedra De fisiología En medicina Ahí se inscribieron Dos candidatos Soler Que era Un compañero de él Que había sido formado También por el profesor Piñero Y él Ella era profesor En la facultad De agronomía y veterinario Y en la nota De presentación A ese concurso Ahí reafirmaba Su decisión De investigar La función desconocida De una glándula interna Y señalaba lo siguiente Es llegada a la hora De variar el hábito Explicable hasta hace poco De limitar la actividad personal A repetir hechos conocidos Por lo que orienté Mis esfuerzos A la investigación original Que por modesta Que sea Como les decía antes Enseña mucho más Y fundamenta La base De la verdadera ciencia nacional Lo que había puesto En su tesis Bueno El 12 de septiembre De ese año De 1919 Se hizo el concurso Y es un concurso Histórico Por lo que Ahí se pusieron Se puso de manifiesto La tensión Entre quienes Defendían A quienes se limitaban A enseñar Y un grupo De profesores De la facultad Que apostó A tener una persona Muy joven Que llevara adelante Las tareas de investigación Por supuesto Este El 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 Lo cuenta así Dice Luego de comparar La dedicación De Soler El otro Candidato A la docencia Con mi actividad Científica El consejero Gregorio Arauz Alfaro Que era la profesora En la facultad Concluyó Para fundar el voto A su favor El movimiento ascensional De la escuela médica Argentina Exige que se haga Ciencia original Y se trata De una cátedra De fisiología Donde más que la tarea docente Pesa la capacidad De creación Y de producción científica Finalmente El decano Que era Alfredo Lanari El padre de Lanari Que nosotros conocimos Tras admitir Los méritos indiscutibles De Soler Votó por mí Sosteniendo Que los profesores universitarios Debían elegirse Entre los investigadores Verdaderos Pues era necesario Hacer escuela En cada una De las ramas De la medicina Concluyendo Es solo el investigador El que es capaz De hacer discípulos Y escuela Bueno Por el estatuto universitario El voto del decano Decidió El primer lugar En la terna Y así se inauguró La etapa De la investigación científica Experimental En la facultad Y de lo cual Bueno Surgió toda la escuela Que sigue esta obra Hay un conflicto importante En fin No viene el caso Pero finalmente A fines del año 19 El consejo De la facultad Resolvió La creación Del instituto De fisiología Hacer un instituto De investigación Asociado A la enseñanza Y le nombraron Este profesor Y ahí en esta oportunidad Y renunció Al instituto Bacteriológico Y bueno Se concentró Fundamentalmente En las tareas De la facultad En 1920 Fue el primer curso Que dictó Y bueno Trajo una renovación En la enseñanza En la enseñanza De la medicina Muy importante Se rodeó De gente También muy valiosa Y ya que Sordelli Que habíamos dicho Que lo había conocido Todo estereológico Enseñó la química Porque de la Cátedra de fisiología Dependía la enseñanza De la química Y de la física Y trajo al profesor Berni Que también Una figura muy conocida Para encargarse De la física Biológica Vinculada con la medicina Y ahí tuvo Muchos colaboradores Y si bien venía Mucha gente A trabajar al instituto Era más bien Para realizar Las tesis de doctorado Requeridas por la facultad Para la graduación En medicina Bioquímica Y farmacia Y odontología A decir La facultad La escuela La facultad En ese momento Les enseñaba Farmacia Odontología Bioquímica Y medicina Es más Lo que esta gente Me obligaban a trabajar Para ayudarlos Que lo que podían Ayudar ellos Asistido por escasos Colaboradores Algunos apenas formados Y otros que incorporé De la cátedra de agronomía Retomó su plan De investigación Sobre el hipófisi Es un trabajo Muy vasto Que fui dividiendo En sectores E indiqué a cada uno De sus alumnos Que se ocupara De los análisis Que era necesario hacer Ese año De 1920 Se casó Y fue un año Muy importante Porque el 22 de diciembre De 1920 Cerré mi primer año En un curso titular Y director En el instituto Y contrajo matrimonio A los 23 años Con esta señora Catán De 25 Que acababa De finalizar El doctorado En química Dirigida por el profesor Sordel Cuando me casé Ganaba 960 pesos Y debía Mis muebles Con ese sueldo Sostuve a mi casa Mi esposa Mi madre Tres hermanas Y una sobrina Éramos siete Mi esposa Decidió Que debíamos Mantener además La suscripción A las principales Revistas de fisiología Que pagaba él Y me estimuló Para que en ningún caso Abandonara La dedicación Exclusiva A la investigación Y que no dejara De luchar Por el adelanto Del país En los años siguientes Fueron Llegando sus hijos Tienen tres hijos varones Los tres fueron médicos Alberto Bernardo El reputante De fisiología En 1891 Héctor Emilio José En 1923 Y Raúl Horacio En 1925 Hice una cosa interesante Al dedicarme a la ciencia Debí elegir Entre una probable Situación pecuniaria Holgada Y una labor científica Elegí lo mejor Lo que vale más Que el dinero Con lo que salí ganando Cierto que conocí Un momento de estrechez Económica Pero en todo caso Quien se sacrificó Fue mi esposa Porque yo hallaba Recompensa con creces En la posibilidad De trabajar Ella no solo aceptó La modestia económica Sino que me ayudó Constantemente En mi trabajo Con competencia Y sin exteriorización Ninguna Ahí fui también El primer profesor Que tuvo dedicación Exclusiva En la universidad Es el creador De la dedicación Exclusiva De profesores Que trabajan Concentrados En la universidad En esa época Recibió el premio Nacional de Ciencias Sí, efectivamente En diciembre del 23 Me formó el premio Nacional de Ciencias A la producción De 1922 Por sus estudios Sobre la acción De los extractos Y postfisario Ese premio Produjo gran satisfacción A mi madre Dice Pocos meses antes De morir Un par de años antes También había experimentado Gran orgullo Al haberme visto Llegar a profesor titular De la facultad Con la generosa suma Que recibí como premio 30 mil pesos Comencé a construir Mi casa En la esquina de Viamonte Ecuador Está la casa Todavía No sé Como se usa Que inauguré Al cabo de dos años Y en la que pasamos El resto de nuestras vidas Recuerdo cuando invitábamos Gente a cenar Las comidas que preparaba Doña Tránsito Las cocineras Eran exquisitas Ella no sabía Ni leer ni escribir Pero cocinaba Como los dioses En el Instituto de Fisiología Comienza el periodo Más activo De su producción científica Que estaba centrado Como él dice En el análisis De las relaciones Del hipófisis Con el metabolismo Y los fibrazos de carbono Y eso es lo que le valió A gran reconocimiento Internacional Y ya le conté Que siempre Tuve interesado En las glándulas endócrinas O de secreción interna Que son las glándulas Que vierten Su secreción En la sangre ¿No es cierto? La hipófisis Obviamente es una de ellas Y bueno Como yo estudié Las funciones De la hipófisis Fundamentalmente Y eso Utilizaba eso A los Para contarles Para mostrarles Cómo se Trabajaba A los alumnos Y se utilizaban Estas investigaciones En mis clases Como ejemplo Del método experimental De la fisiología Digamos El método El método clásico De esa época Que lo describe así Le preguntaba a los alumnos ¿Cuál es el método habitual Por el cual se llega En fisiología A los conocimientos? Le respondía Que en primer lugar Es necesario usar la prueba O experimento Es decir Dada una causa Es necesario observar el efecto Ya que toda causa Produce un efecto La primera contraprueba Variando la causa Varía el efecto La segunda Suprimida la causa Suprimido el efecto Esta es la base De la investigación Las investigaciones De la glándula De secreción interna Que hizo Usai Y todo su grupo En ese momento Por ejemplo Un sapo tiene su piel oscura Pigmentación que debida La lipófisis Estripando la lipófisis El sapo pierde la pigmentación De oscuro que era Se vuelve pálido La primera contraprueba Si al sapo se le inyecta Extracto de hipófisis Se vuelve de nuevo oscuro De modo que es el tipo De razonamiento En la que se basaba Se basaba En toda esta experiencia De usar Y ahí en el año 21 En el año 21 Se descubre la insulina En Canadá Los investigadores canadienses Bantinibés Descubren la insulina Y luego Allí Se empezó a producir También en la Argentina En el 23 Y eso fue una herramienta Importante Para realizar Un estudio sistemático Del efecto que tenía La estirpación De glándulas endócrinas Sobre la sensibilidad A la insulina El progreso fue lento Porque había que preparar La propia insulina Al comienzo Se plantearon algunas dudas Acerca de que porción De la glándula Era la responsable En fin Tema técnico Que no va a leer Pero en esencia Lo que encontró Era que la glándula hipófisis Produce una sustancia Una hormona De la hormona De la parte anterior Y pues tiene una parte anterior Una parte media Y una parte posterior La parte posterior Está vinculada A la regulación Del metabolismo De los líquidos La parte anterior Controla la actividad De otras hormonas De la glándula adrenal De la tiroides Y también del páncreas Encontró Que había algo Que se muestra Sabía que había algo Que controlaba El metabolismo De la De la De los hidratos De carbón Y eso fue un factor Que levanta Los niveles De la glucosa En sangre Es decir Que pone A la acción De la insulina Que después Se demostró Que era la hormona De crecimiento De la somatotrofina Ese fue El hallazgo Fundamental El progreso del alento Dice Porque tenemos Que preparar todo Y se pensaba Y la vasta experiencia Con los sapos Que había tenido Estudiando los sapos Resultó De gran valor Porque en ese animal El lóbulo anterior Se puede girpar Muy fácilmente Sin lesionar Las otras partes Es decir Que el estudio De la anatomía De las particularidades Anatómicas De los animales También Le fue muy útil La experiencia En esos campos Le fue muy útil Para ir Abriéndose campo En este En 1929 Junto con la doctora Dora Potick Demostraron De manera concluyente Que la remoción De la porción anterior De la hipófisi Era responsable De la sensibilidad A la acción De la insulina De modo que Ese fue Era el hallazgo fundamental Fue muy cuestionado En su momento Pero recién En el año En el año 29 Se escribió Una reseña Resultó De las investigaciones Sobre la relación Entre la hipófisi Y el páncreas En una nota Al pie de página Señalaba Biasotti Bajo nuestra dirección Estudia las consecuencias De la estripación Del páncreas En los perros Sin hipófisis Habiendo observado Que en algunos Faltaron la hiperglucemia Y la glucosumina En fin No quiero entrar En esos detalles Pero Produjo Cuando hicieron Esas estripaciones Era muy hábil Quirúrgicamente Entonces En viajes de Biasotti Estirpó el páncreas Un perro Al que le había Extraído la hipófisis Y a los tres días De estripación Del páncreas El perro cayó En un coma Hipoglucemico Y murió Sin recibir tratamiento En fin Ese fue un resultado Inesperado Y siguieron trabajando Estábamos Dice Frente al sorprendente Fenómeno Del perro Sin páncreas Y sin hipófisis Pero que no eran diabéticos Eso nos motivó A cambiar El plan de investigación Y se dedicaron A la influencia De la hipófisectomía En perros Y en sapos diabéticos Al quitarles el páncreas Era un hallazgo sorprendente Pero lo importante Que logramos poner De relieve La importancia De la hipófisis anterior En la diabetes experimental Ese hallazgo Tuvo una gran importancia Porque hasta entonces Se admitían Otras cosas Después Obviamente Fue confirmado Pero Dice Estas observaciones Van a ser tan revolucionarias Que debió pasar Algún tiempo Hasta que fueran aceptadas En 1931 Pudo establecer Plenamente La existencia De ese fenómeno Aunque Enfrentamos La incredulidad general De los árbitros De las revistas A las que habíamos enviado El artículo Insistimos En que nuestras investigaciones Realizadas entre el 24 Y el 30 Nos mostraron Que la hipófis Es uno de los factores Un dogma Más importante En la regulación Del metabolismo Y los hidratos de carbón Este hecho Permaneció ignorado Pero finalmente El trabajo Fue rechazado Por el Journal De American Medical Association Y por los Arcaides Of Internal Medicine Considerado Inverosímiles En los resultados Que referían Finalmente Fue aceptado Y publicado Con endocrinology La revista Endocrinology En 1931 Bueno Esos al lado Representaron Un cambio De paradigma En el control Endocrino Del metabolismo Y bueno Después fueron confirmados Y fueron reconocidos Cita un reconocimiento Muy importante Del bioquímico Del bioquímico Calvin Kental Que dijo Algo que me hizo Interesante Dijo Tras la primera Esencial contribución Del cirujano Y del fisiólogo Se cierra un capítulo Cuyas páginas Siguientes Las escribe el químico La idea La idea de pasar De la experimentación Quirúrgica Sacada Poner una cosa A tratar De encontrar Cómo está mediado Ese fenómeno El hallazgo De la hormona Que se hizo Mucho tiempo después La hormona Se purificó Y se caracterizó En el año 1966 Bueno En ese año Hubo graves problemas Fundamentalmente Problemas de edilicio Problemas económicos La facultad de medicina Funcionaba Donde está hoy La facultad de ciencias económicas Y si ustedes recuerdan Hace unos años Había un baldío En la esquina De Córdoba Y Uriburu En esa esquina Había un estacionamiento En un lugar baldío Ahora han construido Ese nuevo edificio En ese lugar Ese baldío Estaba ocupado Por el Instituto De Fisiología De USAID Que después Se mudó Al nuevo edificio De la facultad Cuando estuvo terminado Pero eso Eso fue más adelante Bien Ahí Relata Todas las experiencias Docentes Habla fundamentalmente De la Concepción De la De la docencia Diciendo que Está universalmente Mostrado Que los más grandes Profesores Son investigadores En actividad Solo el investigador Puede tener un juicio propio Sobre lo que enseña Y además La capacidad Para estimular Y dirigir Las inteligencias Jóvenes y vigorosas Solo él Puede conservar La pasión Por el estudio Científico A través de los años De enseñanza Hasta las edades Más avanzadas El compromiso Con la investigación Con la producción De conocimiento Que se ha visto Hasta ahora En toda su carrera Fue muy difícil Instalar Esta idea De la investigación En el propio Ámbito académico Y bueno Cita Muchos Hechos Importantes En esa época Pero Todo esto Continúa El trabajo Allí Fundó Una serie Fundó La Asociación Para el Progreso De la Ciencia Con la idea Sostenía Que si la sociedad No comprendía Lo que hacía La ciencia No van a conseguir Nunca apoyo Así que trató De tener Una participación Activa En la divulgación Científica Para lograr El apoyo Que la gente Viera Que eso Realmente Se traducía En beneficio A fines De la década Del 30 A fines De la década De 1930 Se murió Un discípulo De él Un tal Juan William En el Meti En 1922 Víctima De la hipertensión Y ahí Él se interesó Por el estudio De la hipertensión Puso a uno De sus discípulos Un técnico De trabajar con él Un becario De la Asociación Argentina Para el Profesor De la Ciencia Juan Carlos Faciolo Que después Fue profesor En Mendoza Durante muchos años Y ahí Empezaron a estudiar La contribución Del riñón A la hipertensión No les voy a explicar Todo esto Pero Dijeron también Otro hallazgo Muy importante En el que Participaron En el bar Ya en el bar También Hemos hecho Trabajar con él Participó En el bar Participó Este doctor Faciolo Participó Eduardo Brown Menéndez Que fue el que Lidró De este grupo Participó Taquini Que en esencia Descubrieron Que el riñón Produce una sustancia Que aumenta La presión arterial Ese hallazgo Fue fundamental Esa sustancia Se llamó Originalmente Angiotonina En Estados Unidos También estaban Estudiando Ese mismo Fenómeno Llamaron La sustancia Hipertensina Que se pusieron de acuerdo Y al final La sustancia Se llamó Angiotensina Y se era un híbrido De los dos nombres Fundamental Ha resultado Clave Con el correr Del tiempo Porque una gran cantidad De los medicamentos Que hoy se utilizan Para el control De la hipertensión Están vinculados A ese sistema Al sistema Renina Angiotensina Que fue descrito Explorado Inicialmente Por este grupo Aquí en la Argentina Fue una de las grandes Contribuciones Que hizo la ciencia Argentina A la medicina Hoy se utilizan Sustancias Que bloquean Los receptores A la angiotensina Los artanos Uno de esos Y también Hay Un bloqueante De la enzima Que lleva La formación De la De la Angiotensina Bien Ese es otro Hecho científico Importante Bueno Todo esto En 1935 La Universidad De París La Sorbona La Sorbona Lo hizo Doctor Honoris Causa Y eso claro Trajo una gran Repercusión Una gran Repercusión Internacional Y luego Volvió Al volver A la Argentina Pasó por Estados Unidos Y pronunció Una serie De conferencias Ya digamos Ya era una figura Internacionalmente Muy reconocida Por esos hallazgos Este Y Ahí también Este Harvard Y Harvard También Le hicieron Este Le hicieron El doctorado Honoris Causa También Y fue el único Científico Ahí de lengua española Y el único Sudamericano Que asistió Al festejo De los 300 años Creo De la Tercer Centenario Universidad De Harvard También Se incorporó A la Academia Pontificia De Ciencias En fin Ahí ya La figura De Usai Era internacionalmente Muy conocida En el año 1943 Ahí se produjo Un problema Grave Porque En mi país Vivió una grave Cris Lo relata así Ante la grave Cris Infuncional Que vivía El país Un grupo De ciudadanos Había fundado La asociación Acción Argentina En 1943 En procura De la generación Un consenso Democrático Ese grupo Se movilizó Apelando a la ciudadanía Mediante una declaración Sobre democracia efectiva Y solidaridad Latinoamericana Que se publicó En los diarios El 15 de octubre De 1943 Reclamando Democracia efectiva Por medio De la aplicación De la constitución Nacional Y solidaridad Americana Por el leal cumplimiento De los compromisos Internacionales En el momento De la guerra En el 15 de 1943 La solicitud Fue firmada Por ciudadanos Pertenecientes A diversos dictores De la vida nacional Entre quienes Él se contaba Que apoyaban A los aliados Reclamando Un gobierno civil Desencantados De los interventores Universitarios La declaración Probó una crisis De gabinete Y los ministros Democráticos Fueron reemplazados El nuevo ministro Educación y Justicia Miembro de la Academia Argentina de Letras Gustavo Martínez Uguiría Más conocido Por su seudónimo Literario Hugo Guaz Dejó cesantes A los firmantes De sus cargos Oficiales Entre ellos A mí Dizuzay De la cátedra De fisiología Y la dirección Del título De fisiología Así como La vicepresidencia De la comisión Nacional De cooperación Intelectual Hasta Dice Mecharon Como presidente De la asociación Argentina Para el progreso De la ciencia Y la asociación Privada Que el gobierno No tenía nada que ver Pero también Y lo echaron Y ahí Fue una famosa clase El 18 de octubre Del 43 Dio una última clase En el anfiteatro De la facultad Y él la describe así La última clase Que di el lunes 18 de octubre Fue impresionante Había miles de alumnos En el aula En el patio En la calle Uriguro El anfiteatro La escuela de medicina Estaba repleto De estudiantes Profesores Y amigos Que deseaban Testimoniarme Su adhesión Había también Grupos adictos Al gobierno militar Y policía sin uniforme Al terminar la clase Se cantó el libro nacional Como nunca lo he oído En un ambiente tenso Dité mi clase magistral Como lo hacía habitualmente Solo hablé de fisiología Aunque hice una clara Alusión política Cuando al mencionar La regulación nerviosa Dije que Cuando la cabeza Anda mal Todo anda mal Lo que fue recibido Con una sostenida Salva de aplausos Luego me despidí En mi oficina De tanta gente Que había ido a saludarlos Y ahí le leto Unas famosas palabras Que están reproducidas Por todas partes Que desde entonces Presiden la mesa de trabajo Que decían así Amor a mi patria Amor a la libertad Dignidad personal Cumplimiento del deber Devoción a la ciencia Devoción al trabajo Respecto a la justicia De mis semejantes Afecto a los míos Parientes Discípulos a los míos Y eso lo repartió Mucha gente Y todavía conserva Esos papelitos Que repartió En esa oportunidad Consideré la posibilidad De emigrar En ese momento Sí, dice Me estuve Muchísimas ofertas De todos lados Para tratar de convencerlo Y ofrecían todo Que se fuera a él Con todos los discípulos Presupuestos fantásticos Para hacer ciencia Pero no lo quiso hacer También señalé entonces Que la ciencia No tiene patria Pero el hombre de ciencia La tiene Por mi parte No acepté posición De profesor En los Estados Unidos Y no pienso Dejar mi país Porque aspiro a luchar Para contribuir A que llegue a ser Alguna vez Una potencia científica De primera clase Eso lo dijo En ese momento Ahí en ese momento Se produce Una situación Muy interesante Un grupo De personas De personas de dinero Se acercaron a él Para financiar La creación Y funcionamiento De un instituto privado Que es Instituto de Fisiólogo de Biología y Medicina Experimental Que todavía sigue Sigue Y eso fue un viernes La clase esta A las 3 de la tarde Del lunes siguiente De ese fatídico viernes Me visitaron Miguel Lapistondo Hijo de médico De un 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 médico Que había conocido En mi juventud Junto a Carlos Soberán Fernando Caldevielli Y Pablo Periender De la Fundación Soberán Y allí En vista que quedaban Privados de medio de trabajo Le ofrecieron su cooperación Para que prosiguiéramos Con entera libertad De sus investigaciones Bueno Ahí consiguieron una casa En la calle Costa Rica Famosa Ahí funcionó Muchos años En el barrio Palermo Y allí se mudó Con sus colaboradores Y ahí siguió trabajando Hubo un tiempo Hasta que se pudieron Establecerse Que fue durante este año En el año 43 Algunos discípulos Se fueron al interior A Rosario A Córdoba Orías se fue a Córdoba Valdez Se fue a Rosario Y en esos días turbulentos Le pedí a unos discípulos A Muñoz Que como favor personal Se quedaran En el instituto De la facultad Porque era necesario Continuar Y que fuera creciendo A través del trabajo Y allí pasó un año Y en ese año Se dedicó con sus discípulos A escribir un libro De fisiología Que fue el trato De fisiología Que nosotros estudiamos Un poquito Me imagino Que ahora No se usará más Porque es demasiado Demasiado extenso Fue traducido A muchos idiomas Es decir Un libro fundamental En la enseñanza De la fisiología Que tuvo un enorme impacto En toda América Latina También se tradució A la inglesa En fin Un texto Muy importante Recibió mucho Reconocimiento Del exterior Gente que lo apoyaba Y escribieron ese libro Todos los colaboradores Con Usai Con Conelvar Con Bram Benendes En fin Enseguida El Macroquil Estadounidense Lo tradujo Enseguida al inglés Bueno Y fue Durante décadas Fue el texto Obligado de fisiología El 10 de febrero Del 45 El gobierno nacional Revocó el decreto De cesantía Y dijo Que era injustificado Y volvió Y volvió A la universidad De la autonomía Y devolvió A la universidad De la autonomía Y así En esa situación Volvió a la universidad En el 46 En el 45 Perdón Volvió a la universidad Volvió Volvió a dar clase Explicó las razones Con las que volvía Pero tuvo Una buena idea Que fue No cerrar En el instituto Privado Que siguió presente Con muchos De sus colaboradores Están trabajando allí Porque poco tiempo Después En el 46 En septiembre Del 46 El delegado interventor Se intervinieron En las universidades El delegado interventor Dispuso la jubilación De oficio De USAID Y otra vez Después de 30 años De docencia universitaria Fue jubilado Ni siquiera Le agradecieron Los servicios Prestados Bueno Volvió Entonces En el 46 Al Instituto de Biología Y Medecina Experimental Y allí continuó Trabajando Hasta su muerte Simultáneamente Allí hubo Otro grupo De personas Fundamentalmente Campomar Y otra gente Que se acercaron A USAID Con la idea De que se fundaran De apoyarlo Y él propuso Que se creara Un instituto De investigaciones Bioquímicas Y lo propuso Al Edouard Como su director Y así nació El Instituto De la Fundación Campomar La Fundación Al Edouard Que tuvo al Edouard Como director Que fue Uno de sus discípulos Funcionó En otra casa Una casa Que estaba vecina Se comunicaban Por la parte de atrás Así que Siguieron en estrechas Relaciones A USAID Se inauguró Ese instituto Pocos días después Porque se inauguró El 3 de noviembre Del 47 Pero el 23 de octubre Del 47 Le otorga El premio Nobel de Fisiología En ese año Que lo compartió Con un matrimonio Los profesores Carl Cori Y la doctora Gerti Cori Por su descubrimiento Del proceso De conversión Catalítica Del glucógeno Eso fue Una mitad Del premio Y la otra mitad Profesor Bernardo Usay Por su descubrimiento Del papel desempeñado Por la hormona De la parte anterior Del hipófisis En el metabolismo Del azúcar ¿Cuál fue su reacción? Yo mantuve sereno Ante la noticia Y creo que comenté Que esa distinción Me había tomado Ya demasiado viejo Y que de haberla recibido Antes Podría haber realizado Más obras La noticia Auxo Júbilo Los colaboradores Del vecino Instituto de Investigación De la Fundación Campo Amar El viaje a Estocolmo Fue para mí Para María Angélica Una experiencia memorable Durante la ceremonia De premiación Se iba a cabo El 10 de diciembre Del 47 Hugo Teorel Que era el director Del departamento de bioquímica Del Instituto Carolisca Hizo la presentación De su trabajo Cuando me correspondió Agradecer Además de señalar Que la distinción De la una honra Para todos los que trabajan En íntima asociación Para desarrollar Su cultura científica Y expresar Nuestra admiración Por Suecia Como uno de los ejemplos Más altos De la civilización Y como un país Que ha logrado Grandes realizaciones Sociales auténticas Señalar además Que como la Argentina En Suecia Una de hombres libres Que nunca aceptaron La esclavitud Se respetan La libre presión Del pensamiento Rigen la ley Y el derecho Se practica La solidaridad humana Esclarecida Y florecen Las más altas obras Y especulaciones De la cultura superior ¿Cuál fue el eco público De la distinción Que le habían otorgado? Resultó evidente El silencio oficial En estas circunstancias Hubo muy escasa publicidad En los medios habituales Y se dificultaron Incluso se prohibieron Los homenajes públicos Ni siquiera Se pudieron exhibir En los noticieros Del cine Imágenes De los actos De entrega Del premio En Estocolmo Esta situación Es un tanto Más llamativa En comparación Con lo sucedido A Don Santiago Ramón y Casal Que recibió El premio Nobel En España Muchos años antes Que tuvo Una noticia Que tuvo Enorme repercusión En España Y las facilidades Que le dieron Para trabajar Acá Pasó inadvertido Hicieron un homenaje Regresar a Buenos Aires En la Asociación Médica Argentina Y en esa ocasión Bueno Ahí se señaló Todo el mérito Que tenía Y bueno Hicieron un discurso También muy conocido Que hizo en esa época Hablaron algunos De sus discípulos Y así Siguió O siguió O siguió Trabajando En el Instituto De Biología y Medicina Experimental A partir del 46 Más bien Olvidado Allí Hasta que En el 55 Fui invitado A regresar A la Facultad de Medicina Ya Donde había sido expulsado Nueve años antes Y bueno Él dijo Que en esa hora La responsabilidad cívica Era un deber De todo universitario Prestar ayuda En la reconstrucción De la universidad Eso le respondió Al decano El delegado Interventor En la Facultad de Medicina Que había puesto En la reincorporación Se hizo cargo En el Instituto de Fisiología Pero lo encontró En un estado Muy lamentable Y había acompañado Dos discípulos De él Aquí en el doctor Virgilio Fogle De Gran Menéndez Que ya habíamos mencionado Y a ellos Le cedió La actividad docente Y ahí Comienza Una etapa fundamental Deja rápidamente A la universidad Se concentra En el Instituto de Fisiología De Medicina Experimental Y comienza a trabajar En la propuesta De la creación De la creación De un Consejo Nacional De Investigaciones Científicas y Técnicas Del CONICEN Y en eso Lo ayudan varios Científicos más destacados De esa época Y en el año 58 Se concreta La creación Del CONICEN Tanto La Asociación Argentina De Provecho a la Ciencia La Sociedad Científica Argentina La Academia Nacional De Ciencias Exactas Físicas y Naturales Todos ellos Apoyaron la iniciativa Y allí Allí se hizo Creo que se aprobó El 11 de febrero del 1958 Allí se puso en función O sea, el primer directorio Todos eran destacados Científicos Y obviamente En la reunión del directorio Lo eligieron Osay Como presidente Y así estuvo Hasta que murió En el año 1971 La obra que realizó En ese periodo La contemporánea Es conocida por todos Ahí se creó La carrera De investigador científico Ahí en el 58 Se retira De la docencia universitaria Y ahí dijo Una cosa interesante Dijo Convencido de la importancia De la investigación Decidí dedicarme a ella En la época del país En que se la consideraba Imposible Pero el trabajo Tenaz y concentrado Es una fuerza poderosa Como la llama De un soplete Que aplicado En un punto fijo De la plancha Más dura de acero Acaba por ablandarla Y taladrarla Mientras que Que si se pasea De un punto a otro Ni siquiera Alcanza a entibiarla Cité dice Luego a Pasteria Osler La palabra maestra Es trabajo Una palabra humilde Pero cargada De trascendentales Consecuencias Siempre que se sepa Grabarla en el corazón Y ceñirla Sobre la frente Al concluir Esa locución De despedida Encomendé a los alumnos En quienes depositaba El futuro de la nación Tened ideales elevados Y pensaba Alcanzar grandes cosas Porque si la vida Rebaja siempre Y no se logra Sin una parte De lo que se ansía Soñando muy alto Alcanzaréis mucho más No olvidéis Que todas las grandes conquistas Del presente Son solo sueños Juveniles realizados Ese momento del país Fue un momento muy importante Se crearon Los institutos El INTA El Instituto de Tecnología Agropecuaria El INTI El Instituto de Tecnología Agropecuaria Se organizó La Comisión de Energía Atómica Y allí ya Se estableció En ese periodo En la universidad Firmemente La docencia Con dedicación exclusiva Que había sido Una de las luchas Principales De USAID La actividad Del consejo Transformó La actividad científica De la república Allí después El Instituto Que estaba en la calle Costa Rica Se trasladó A la sede actual En la calle Obligado Monroé En fin Interesante Todo ese proceso La carrera De investigador científico Se creó En mayo De 1960 Fue Frondizi Quien la representación Frondizi USAID Lo convenció El presidente Frondizi Reiteró La complacencia Por la iniciativa Calificándola Feliz Y muy oportuna Y necesaria Y finalmente La Secretaría de Hacienda El 14 de octubre Del 60 Transfirió 50 millones de pesos Condestino A la carrera Del investigador El 28 de ese mismo mes El directorio Resolvió invitar Como señal Del nivel exigible A los aspirantes A quienes serían Miembros fundadores De la carrera Eduardo de Robertis Félix González Bonorino Alfredo Lanari Lorenzo Raimundo Parodi Luis Santaló Y Andrés Oscar Manuel Estopani Tanto él Como De Rofeu Milen Bar Declinaron La propuesta De ser designados En fin Este es un poco La historia Durante esos años Dice Concurría Durante las mañanas Al laboratorio Pero luego pasar La tarde En el CONICET Me lamentaba No tener el tiempo necesario Para desarrollar Mis ideas científicas Hubo muchas tensiones Políticas A propósito Del CONICET Pero siempre Mantuve como prioridad La importancia Vinculada a la tarea Del CONICET Con la de la universidad Ya que la ciencia Se hace en primer lugar En las universidades Siempre tratamos De mantener Al CONICET Libre De filtración política Nunca hemos aceptado La monstruosidad De que nos dijeran Que hacer Que hacer Investigación científica Y cientificismo Como hacen algunos grupos Que quieren Daría la universidad Y combaten la investigación Cuando cumplió 80 años Se murió Que tenía 87 Le hicieron Un homenaje Muy importante En la Academia de Medicina Y bueno Allí hizo Un discurso Muy significativo Y dice A mi modo de ver Siempre creo que Trabajo intenso Y ordenado Un elevado idealismo Una misión sana Un espíritu de colaboración Y cooperación Y una conducta Y ética firme Son las bases De progreso Y de la fuerza De la nación A mi modo de ver Los hombres de ciencia De nuestro país Son misioneros Entre gentiles Por lo mismo Su esfuerzo Tiene que ser intenso Super normal Pero deben ser buenos Porque la mala semilla Crece fácilmente Y las plantas De calidad Hay que formarlas Y cuidarlas Con mucho esfuerzo Mi interés Por los becarios Es personal E impersonal Personal Porque siento Una simpatía Casi paterna Para ayudar A los que trabajan Con afán sincero Y voluntad firme Impersonal Porque creo que Cada uno Debe contribuir Al adelanto De la enseñanza Y la investigación Original En el país Siempre fue Siempre apoyó Decidamente Desde el CONICET A la investigación Básica A la que consideraba Fundamental En el año 1970 En septiembre De 1970 Fue a un congreso En Chile Y ya en ese congreso Se cayó Tiene una ruptura De cadera Lo trajeron A la Argentina Y aquí lo esperaron Y estuvo Durante un año En salud Muy inestable Y murió En el año En el año El 21 de septiembre El día del estudiante Murió En 1971 Yo me parece Que es una figura Importante Para destacar Porque Tiene Esa virtud El haber Desarrollado Una actividad Permanente De la nada Haber desarrollado Una escuela Que la que todavía Hoy Muchos somos Deudores Porque todos Nos formamos En gente Que trabajó Con él Para decir Ya hay Nietos Y bisnietos De ese grupo Y ha dado A la ciencia Biológica Argentina Un impulso Que todavía continúa Destacado Bueno Ambivió Para ver El premio Nobel Del Elbar Que era Uno de sus discípulos A los cuales Él había apoyado Muchísimo El Elbar Fue el premio Nobel de Química En 1970 Y para él Fue una gran satisfacción Y cuando Conoció Una noticia El Elbar Dijo Que se trataba De una desgracia Nacional Ya que no es Probable Que el país Llegue a tener Otro hombre Como Bernardo Usai Stopani También Dijo Citando a Borges Dijo Que los hombres Viven En tanto Viven Sus amigos Y dijo Usai Dejó amigos Y discípulos Entrañables Que lo recuerdan Con afecto Y orgullo Por eso Bernardo Usai Todavía es vivo Y bueno Y el hecho Que hoy está tarde No se va a morrer Medio aquí Para recordar Su figura Demuestra Que sigue vivo Y no hacen falta Monumentos Que no que está vivo Por la obra Por lo que ha dejado Les muestro Unas poquitas Para que lo vean Para que vean Al motivo Allí tienen La imagen Allí tienen Una imagen De Usai Ahí se ve Una imagen Cuando tenía Dos años Ahí tiene En medio Está el menú Del bautismo Ven que está Todo en francés Y ahí Cuando tenía Trece años Que ya tenía El título De bachiller Nuestros chicos Ingresan A la secundaria Y ya era bachiller Y abajo Está el diploma De la facultad Del doctorado En medicina Allí tiene Una imagen Cuando joven Arriba Y abajo Están una de las últimas Imágenes Yo lo recuerdo así El día que lo fui a ver Prácticamente así Estaba Del otro lado Del escritorio En ese mismo Escritorio Ahí tiene Una imagen De cuando Tenemos algo Que hacer Sí Por supuesto Al contrario Allí tiene Una imagen Ya termina Tres o cuatro Más Allí tiene Una imagen De Usai Cuando se casó Y allí tiene Con la mujer Y los hijos Cuando están veraneando Ahí tiene El edificio De las facultades Económicas Ahí ven La esquina Esa esquina Nosotros ya No lo íbamos a ver Porque se destruyó En los años Treinta y algo Cuarenta Creo Toda esa parte De que va De las columnas De estas Desapareció Ahora hay otra cosa Ahí tiene En el año 1922 Cuando le dieron El premio De ciencias Este A la Ese que está allá El El primero El segundo El tercero Ese es Arce Y bueno Hay muchas figuras Destacadas De esa época Este es el grupo Que estudió La angiotensina Allí tienen El eluar Es el que está En primer lugar El que está Con la gomina Es una foto histórica Encima está Brown Menéndez Taquini Es el que está También de pie Y abajo Están Fasio Y Muñoz Y de Usai Está allí en el medio Es el grupo Que trabajó En el descubrimiento De la angiotensina Esa es la casa De Costa Rica Donde funcionó Inicialmente Neurobiología Y medicina experimental Era una casa Que fue Donada Por una de las familias Brown Menéndez También Ellos fueron fundamentales Para donar esa casa Y allí tienen Su grupo fundamental En el instituto De Costa Rica El que está A la izquierda De Usai Es Foglia Y está ahí Al extremo Al extremo Al extremo derecha Ese Brown Menéndez Allí lo tienen La Usai Mirando a Brown Menéndez Que está operando Una rata Y hay varias Fotos de Usai Recibiendo Distintos honores Eso es lo que El papel Digamos La hojita Que repartió ese día Está reproducida Allí la ve Y ahí tienen Las escenas De premio Nobel Está el telegrama Cuando le comunican El premio Nobel El rey Cuando le otorga El premio Toda la asamblea Reunida Ese es El diploma Del premio Nobel Ahí está La medalla Esa es la medalla De Nobel Ahí está A través del rey Que le entrega Ahí está El conjunto De premiados De ese año Están los esposos Cori El premio Nobel De literatura Ese año Lo recibió André Gini Ahí tienen Toda la Miren La Otra época Ahí está El banquete Ahí está Sirviendo Durante el banquete El banquete Que se dio A la ceremonia Ahí tienen Una foto Con el mar Y ahí tienen El contacto Desde los últimos años Ahí está Con Frondisi Con Ilia Está con Kennedy Hizo una visita A los Estados Unidos En que la que Lo recibió Kennedy Porque hizo Una gran Enquilidad internacional También de promoción De la ciencia A nivel internacional Eso es todo Bueno Muchas gracias Agradecidos De esta biografía Inquisita Que transitamos Donde le otorgó voz Al científico También Así que Fue También casi Una autobiografía En algún momento Un verdadero maestro Muy bien Investigador Y docente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias